Hola traders, hoy vamos a conocer la historia de Enrique, un alumno que salió desde Venezuela desde hace varios años para buscar un mejor porvenir y su objetivo es regresar con su familia. Y conoceremos cómo pasó de ganarse la vida como repartidor a ahora tener una cuenta de 10 mil dólares de trading ya financiado y con sus primeros retiros ya en el banco. Cuéntame Enrique, ¿qué edad tienes? ¿de dónde eres? ¿cómo iniciaste en este mundo? Bueno, gracias también a ustedes por la escuela y bueno a ustedes también por el espacio, es una gran oportunidad y la verdad que sí, muy contento y emocionado. Bueno, mi nombre es Liberty Enrique Cifuentes, yo soy de Venezuela, tengo 30 años de edad, yo trabajo en delivery en moto pues y recién había tenido un accidente. ¿Qué tiempo era ese? ¿Qué año era o hace qué mes? ¿Hace cuánto tiempo fue? El año pasado, en el 2022, entonces yo dije no, tengo que hacer otra cosa y así empecé a buscar, a buscar, bueno como todo, ya había empezado en minaria y bueno ahí caí. En la escuelita. En la escuelita, sí la iniciaron. Y de ahí bueno, de ahí dije no, esto no es lo mío y empecé a buscar, buscar, buscar y bueno encontré el backtesting de Burst. Y me llamó mucho la atención porque en ese backtesting me recuerdo que hablaban y decía, bueno los alumnos de la escuela saben qué es este trazado, saben por qué voy a hacer esta operación aquí, saben lo que es este patrón de velas. Real es de tren, me acuerdo yo, clarito que se mencionó y yo decía, pero o sea ellos saben, yo también quiero aprender, decía yo. Yo me voy a poner aquí y empecé a mirar y como era en vivo y uno podía hacer preguntas, eso me encantó, eso fue demasiado excelente y bueno ahí empecé a hacer una que otra pregunta porque en realidad no sabía mucho qué preguntar. Pero las otras preguntas de las otras personas es que eso me ayudó muchísimo. Claro. Entonces iba entendiendo mediante la explicación y pues ahí como que entré como que ya faltando 15 minutos para terminar hacer el backtesting. Entonces como que quedé con eso, entonces dije no, dijeron que otra vez lo iban a repetir y así y los backtesting por el Facebook también me metía. De los otros docentes que también hacen backtesting, sí. Fui viendo la información, me metí en las redes, en las cosas, después pedí información. Entonces obviamente yo pedí la información porque me interesaba, pero quizás en ese momento yo decía, bueno no tengo el dinero, pero quizás cuando me recupere, que me quiten el yeso, empiece a trabajar nuevamente, pues empiezo otra vez. Entonces yo me acuerdo que todavía tenía el yeso y le cuento a mi cuñada, pues a la esposa de mi hermano y le digo, Daniela, sabes qué, está esto, está la escuela, yo quiero aprender, se llama Mercado de Forex. Entonces yo sí siento que esto es, o sea, que tienen como que una formación y eso. Entonces pregunté a docencia y me pasaron las cosas, pues lo del curso, todo eso y asistencia, o sea, espectacular. Todas las preguntas que le hacía me las respondían de una vez. Bueno, de ahí yo le dije, le pregunté por el monto y obviamente no tenía el monto, pero lo que más me alegró fue que podía pagarlo en cuotas. Cuando me dice eso, yo en serio lo voy a pagar en cuotas, entonces me dieron que podía en cuatro cuotas y de ahí le comenté. O sea, yo le dije a mi cuñada, pues que cuando yo empezara a trabajar, iba a hacer la primera cuota y ahí me iba a meter. Entonces yo soy ingeniero, ingeniero, yo estudié ingeniería en Venezuela, yo me gradué en el 2015, pero por cuestiones del país, pues no pude, tuve que salir a tener una poquito mejor de estabilidad económica, por decirlo así. Entonces, bueno, aquí en Perú estudié en el 2018, en Delivery estudié en el 2019 y así, bueno, sin pensarlo, le dije que si vos me vas a dar esa oportunidad, yo la voy a aprovechar. Mi oportunidad, dije yo y bueno, ahí empecé. Y bueno, le escribí asistencia, asistencia me ayudó mucho y me dieron todo el temario. Me recuerdo que enviaron dos libros, el de trading en la zona y el de análisis técnico, eso como lo leí todo, la primera semana. Muy, de verdad que es muy agradable y ahí me dieron lo del aula virtual, vi lo de la nivelación y fue muy bonito, pues empezar de como que estudiar, porque a mí me gusta mucho estudiar, de verdad que sí. Yo cuando estudié en la universidad, fueron cinco años y yo dije, bueno, si estudié cinco años y estos son seis meses de teoría y como que seis meses de práctica, para mí es como que algo fácil, pues lo veía en ese momento. Claro, yo decía en ese momento fácil por el tiempo, pero también, o sea, lleva su complejidad, pues me di cuenta de eso. Y bueno, de ahí empecé a ver todas las clases, eso lo empecé en junio, yo soy junio de la sección B, junio del 2022. Y empecé, yo pagué el curso en mayo y así empecé poco a poco, ahí le iba agarrando las clases, agendando mentoría. Me acuerdo que la primera mentoría fue con la profesora Rosmeri, me ayudó muchísimo, de verdad que sí, cada mentoría que preguntaba, siempre los profesores como que te dicen, no tienes alguna otra duda, todas las dudas que uno pregunta, todos ellos te lo responden y es muy rara la vez que quizás porque otro par no lo conozca o algo así, y ellos dicen, no, yo voy a preguntar, pero siempre a mí me respondieron todo, igual la asistencia. Recuerdo que una oportunidad no sabía cómo buscar en el Life Finance el oro, entonces le pregunté asistencia, dicen, ya va, un momento, me diga asistencia. Y me dieron la solución, me mandaron que actúe como me tenía que meter y todo ello, pero todo fue de verdad que, o sea, la escuela para mí es de verdad que ha tenido un gran valor en mi vida, una gran formación y, o sea, para mí el que lo aprende o el que no aprovecha esta oportunidad es como que, ¿por qué no quiere? Porque nos dan todo, nos da la teoría, nos da las mentorías que son muy importantes, las clases, profesores capacitados, y lo que más me llamó la atención fueron los testimonios de los alumnos, y me recuerdo que le hiciste una entrevista a una chica que su mamita estaba mal, ella solamente operaba el oro, me acuerdo yo, y ella como que se quebrantó mientras le hacían la... México, sí. Y creo que, no, creo que era de Ecuador, todo el proceso, todo lo que digo, o sea, a mí me impactó, y yo empecé a ver cuando, este, yo me puse al suscriptor, o sea, al canal de la escuela y empecé a ver todos los videos, hasta el principio, vi el de Dante, como lo dijo Dante, en ese video, o sea, si él pudo y ha pasado por tanto, y saben lo que ha pasado en Venezuela, ¿cómo me van a decir que ustedes no puedan? Algo así, pues, me acuerdo yo, y yo dije, bueno, si él pudo, yo también puedo. Y, o sea, testimonio tras testimonio, el del jovencito, creo que todavía no había cumplido la mayoría de edad, o sea, tantas cosas, tantos testimonios que yo vi ahí, o sea, yo me los vi todos, todos los videos, y, bueno, ahí cuando empezaron las clases, pues ya empecé a ver las clases, pero de verdad que, o sea, para mí la escuela ha sido, me ha ayudado mucho, bueno, en este proceso, lo que más me afectó fue, nosotros somos cuatro hermanos, y mi hermano mayor tuvo un accidente de tránsito el año pasado, en agosto, ya yo estaba en el, haciendo backtesting, estaba haciendo operaciones en demo, pero todavía no, ya estaba que pasaba real, en agosto, más o menos empezando, como el 7, el 9, creo que fue, entonces, mi hermano tuvo un accidente, y bueno, falleció, pues, entonces, mi hermano sí, tenía seis hijos, entonces, eso como que me pegó bastante, entonces, como que, tú sabes que en el 3D, uno trata de buscar su, como que la paz, estás tranquilo, solo, entonces, eso como que me afectaba, pues, me acordaba de mi hermano, y todo eso, entonces, y me acuerdo que en la crisis existencia, en ese tiempo estaba Catalina, y Catalina me dijo, yo le dije, pues, que no tenía, o sea, que a veces me costaba, yo sé, ya me dio un buen consejo, me dijo, este, bueno, Liberty, yo sé que estás pasando por una situación muy fuerte y tal, pero, no tomes, como que la parte negativa, sino que ve que tu familia y tus sobrinos, como que son el motor que te van a impulsar, para mejorar y lograr todos tus sueños en el 3D, y que con ellos, lo vas a poder ayudar, y eso como que, me desbloqueó algo, y yo dije, sí, es verdad, o sea, no puedo tomar todo a lo negativo, sino que tengo que enfocarme, qué es lo que puedo hacer, y cómo puedo ayudar, y lo que tengo que mejorar, pues, y yo desde ahí empecé a ponerle, a ponerle, solamente veía las clases, y veía el TradingView, ya no me metí en el mercado, porque todo se me iba a estar los en la cuenta demo, y bueno, de ahí hasta septiembre, en septiembre empecé, mi cuenta demo otra vez, y empecé a darle, estaba entre eso, entre como que positiva, negativa, positiva, porque antes era puro negativa, 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 entonces, empecé en ese tiempo, positiva, negativa, positiva, negativa, estaba ahí, pues, y bueno, ya después empecé lo de las pruebas de fondeo, empecé a buscar ese mundo, y una de las cosas que el profesor Gabriel nos dio un consejo muy importante, dijo que, este, si ustedes quieren hacer algo, yo les pongo este ejemplo, por ejemplo, ustedes agarran una cuenta de 100 dólares, o pagan una cuenta de fondeo de 10 mil dólares, y lo peor que puede pasar es que pierdan los 100 dólares, o que pierdan la cuenta, la prueba de fondeo, perdón, pero lo mejor que puede pasar, es que dupliquen los 100 dólares, o que vayas y tengas el fondeo, apruebe el fondeo, y yo dije, si es verdad, me creé mi cuenta demo de 10 mil, y empecé a operar con eso, y en octubre hice el 8%, lo que pedía, y de ahí tuve una mentoría con el profesor Gabriel, en noviembre, y le dije, le expliqué mi operativa, y bueno, lo que sí me dijo fue que, o sea, yo nunca había tenido cuenta real, bueno, solamente en binarias, pero no cuenta, por decirlo así, entonces, o sea, desde que empecé Fores, solamente demo, porque uno de los consejos que me apegó mucho, de lo que usted daba, que, o sea, si no teníamos una estratera, si no teníamos nada, ya no pusiéramos dinero real, sino que siempre en demo, que después que pasáramos el proceso de demo, fuéramos a real, entonces yo me apegué mucho a eso, y hacía mucho caso, pues a los consejos que me daban todos los profesores, todos los profesores. Los tajos que haces en casa. Sí, sí, todos los profesores eran muy buenos consejos, y de verdad que, yo como que me quedaba pensando en eso, y a mí me sirvió mucho lo de los testimonios, porque, o sea, en cada testimonio, en la escuela, o sea, ellos hablaban su proceso, y como que, no, yo la poní, o sea, como que, no, yo no tenía que hacer eso, pero lo hice, pero al final y al cabo hice esto, y aquí me fue bien, entonces yo dije, bueno, es que cometió aquel error, como que no lo voy a hacer, y bueno, ya actualmente, en noviembre empecé, la primera fase no la pasé, obviamente el profesor Gabriel me dijo, bueno, yo sé que esto no es por desanimarte ni nada, sino más bien para que lo tengas en cuenta, la primera prueba siempre uno la pierde, o la quemas, o quedas en, para volverla a repetir, y yo me quedé con eso, y yo anoté todo lo que el profesor me dijo, bueno, actualmente, en noviembre no la pasé, quedé en profit, yo siempre llegaba al 5%, la primera fase llegué al 5% y empecé a caer, a caer, a caer, a caer, y llegaba hasta el 1%, ahí la dejaba en positivo, y volví a repetir, en enero empecé, como a la quincena, y volví otra vez, llegué al 5%, casi al 6%, y volví otra vez, negativo, negativo, pero era como que algo de, que como que ya me faltaba un poquito, esa última operación, porque mi estrategia es 1 a 3, o sea, si yo arriesgo 100 dólares, pues ganarme 300, o por lo menos 1 a 2, entonces, bueno, era así, pues cuando ya me faltaba una sola entrada para pasarnos, como que ahí empezaba la psicología, pues, como que no, esta es, o aquella, o veía la oportunidad, entonces, hasta que me calmé, tuve una mentoría con la psicóloga, ella me recomendó, pues, me dio muchos consejos buenos, porque yo a veces me paraba, me ponía en el tren, y me la pasaba pensando, no, que tengo que ir del delivery, que tengo que arreglar la moto, que tengo que echarle gasolina, que la comida, o sea, tantas cosas, y ella me dijo. Lo estabas en el presente. Sí, eso, yo estaba en el presente, o sea, yo me sentaba en la computadora, pero pensando en todo lo que tenía que hacer en el día, entonces ella me dijo, no, tienes que pensar en lo que estabas en el, en tu gráfico, tus niveles, tu estrategia, o sea, concentraste en eso, nada más, todo lo importante, anotaba una libretica, la compré, la libretica, anotaba todo lo importante, y ya después que había mi sesión, veía la libreta, lo que tenía que hacer, y ya, con muy buenos consejos, de verdad que sí. Sí, entonces, este, de ahí empecé a darle al fondeo hasta que ahorita en marzo pasé la primera fase, y en abril pasé la segunda fase, y ya hice, gracias a Dios, ahorita el 24, el 24 de abril sí, hice mi primer retiro este mes, el 19. Sí, vi como casi 600 dólares, creo, retirados. 20, 22, 522 dólares. Pero fue un proceso que, de verdad que, o sea, cuando, desde que yo empecé, yo decía, o sea, cuánto me falta para llegar a estar ahí en, por ejemplo, los testimonios, cuánto me falta para, para terminar los seis meses de la, de la, de la teoría, cuánto me falta para el seguimiento, y yo veía, entonces, pero algo sí que me fijé, y esto, o sea, que yo muchas veces como que veía como que el terminar la teoría, a mí me siempre me han llamado los órdenes, la atención los órdenes. Entonces yo como que, el primer tema, lo que era tendencia, estructura, este, patrones de velas, todo eso como que sí los veía, sí los buscaban, trataba de estudiar y todo eso, pero como que no le daba esa importancia. Yo creía que, al llegar a los últimos temas, era que, verdaderamente, y como que, pero sí, me di cuenta, cuando llegué al final, que la base, las tendencias, la estructura, o sea, como que es la base. O sea, es el lienzo donde vamos a aplicar todo. Exacto. De verdad que sí. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando llegué al final, ya tenía los órdenes, ya sabía la teoría, ya sabía todo, me chocaba un poquito la tendencia y la estructura me perdía de ahí, por estar pendiente de los órdenes. Entonces, bueno, ya ese tema, ya ahorita lo tengo un poquito más, por decirlo así, más limpio, pues, cuando me meto en la computadora, o sea, en los gráficos, ya sé cuál más o menos esperar, qué niveles pueden ser importantes. No le meto, ah, yo veía un órdenes de cinco minutos y ya, este, este. Ahora no. En una tendencia, o sea, una estructura se pueden formar tres, cuatro, ya sé que son dos de los extremos. Hay veces que, oh, los niveles óptimos, algo así. Entonces, siempre trato de ver eso. Y antes entraba por órdenes pendientes, pero he perdido, perdí tanto en demorales pendientes que ahora entendí, pues, con una mentoría, me acuerdo que el profesor Elard Jumbo, Elard Jumbo. Sí. Sí, él me aconsejó, ¿no? Pero si tú tienes uno a tres, tú no estás buscando un ratio de uno a diez, como hacemos uno a tres, está bien, con una confirmación, una vela de cinco minutos, que te vaya a tu dirección que quieres, y así, y de verdad, eso es lo que espero ahora. Lo mismo de siempre, pero con esa confirmación, y obviamente sí teniendo más en cuenta lo que es la tendencia y la estructura, que es lo primordial. Y ahora, ¿qué dice tu, bueno, prácticamente tu hermana, como tú lo dices? Daniela. Daniela, ¿qué dicen el resto de tus amigos? ¿Me has comentado? Y esto es algo súper interesante. Espera, espera. Ya. Ok. Yo me imagino una rutina en tu proceso. O sea, ya te recuperaste, estás, no sé, haciendo tu trabajo. Porque yo sé que a veces las personas que están en reparto, hay un momento muerto, creo, de espera, donde estás conversando también con tus compañeros. Y yo te imagino en un momento por ahí sacando el celular para ver cómo van las operaciones o algo, y me imagino que el resto se preguntará, oye, ¿qué es eso? ¿En qué estás? ¿Cómo fue esos momentos con tus amigos, amistades, familiares? Bueno, sí. Antes, o sea, mis familiares, bueno, empezando por mi mamá. No me lo vas a creer, pero cuando yo le empecé con lo de las binarias, mi mamá me decía que, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, hijo? ¿Cómo está? Ella me apoyaba. O sea, al 100% ella me apoyaba. Y mi mamá me decía, ya está aprendiendo, ya está. Entonces mi mamá decía, al 100% siempre me ha apoyado. Y cuando yo le conté que en verdad iba a estudiar en una academia, en una escuela, ella me dijo, hijo, de verdad que me alegra mucho que esté haciendo eso. Mi cuñada, o sea, muy alegre. Cuando hice mi primer retiro, cuando me compré la prueba, cuando pasé la primera fase, mis hermanos, todos, todos me han apoyado. De verdad que sí he recibido, no hay ni uno que no me haya apoyado. O sea, todos han estado ahí. Y eso como que te da ese ánimo, esa fuerza pues para seguir adelante. Y bueno, yo nunca me rendí. Y de verdad que en mi mente nunca había pasado el rendible. Ni siquiera cuando mi hermano falleció, porque yo decía, bueno, yo creo que esto va a ser algo que yo pueda alcanzar. Quizás mi hermano no llegó a hacer su sueño con sus hijos, pero yo puedo ayudarlo de esa manera también. Con el tema de cuando yo estoy en el delivery, me pasaba que yo revisaba mucho el teléfono y revisaba las operaciones que dejaba. Y cuando dejaba operaciones, a veces se me acercaba y me decía, yo le gasté en el mercado de Forex. Entonces yo me decía, ¿qué es eso? Entonces yo le decía, no, el Forex es donde tú compras divisas como el dólar, el euro, el jimapiné, el franco suizo. En serio existen tantas monedas. Sí, claro, de todos los países, decía yo. Entonces le trataba de explicar, pero ellos como que no entendían. Bueno, sí, tenéis suerte, amigo, pero no creo que eso dé mucho. No le doy tanta confianza. Algunos que me decían, no, eso es como que una estafa. Otros me decían, no, eso es como que un jueguito, me decían. Y yo decía en términos. Como que no sabe lo que está hablando. Pero bueno, yo nunca, gracias a Dios, nunca tuve un conflicto o algo así. Y ellos como que siempre como que se apartaban un poquito. Pues no decían nada. Entonces yo como que para no incomodar, pues simplemente guardaba mi teléfono y pues traté de no ver las operaciones en el Metatrad en el teléfono mientras trabajaba porque era algo que como que me provocaba ansiedad. Y ya después que pasara a Fondeo, no podía dejar operaciones abiertas. Sino cuando yo me paraba de la computadora, pues ya de la lacto ya yo las cerraba. Eso es lo bueno. Es una regla que te ayuda a tener un poquito más de orden, saber ya cuándo finaliza tu jornada. Y eso es lo complejo. Que en el trading tú te das cuenta que no tienes ciertas capacidades o no sabes manejar tu libertad. Y en el trading se refleja eso porque ya no tienes un horario, no hay alguien que te diga esto o no hagas esto, entra de esta manera, ya no recibes órdenes y muchas veces no sabemos, suena cliché, no sabemos ser nuestro propio jefe. ¿Qué planeas ahora? O sea, ya he visto un poco tu proceso desde que iniciaste, cómo arrancaste. Lo interesante es la etapa actual. Ya tienes una cuenta real de 10 mil dólares, acabas de hacer tus primeros retiros, está genial, veo que hay una madurez en tu forma de pensar también sobre trading. La siguiente pregunta es, ahora, bros, o sea, seamos realistas. Mira, estamos el primer día, básicamente, de junio. Primero de junio. Toca julio, toca agosto y no sé, quizá ya tienes 3 mil, 4 mil, 5 mil, 10 mil, quién sabe, dólares retirados y ahora, ¿qué sigue? ¿Qué planeas ahora? Ahora sí, nos vamos del hoy y nos vamos ahora sí a proyectarnos un poquito para saber qué es lo que quieres. Cuéntame. Quizás ir a invertir, obviamente después que ya estudié, invertir en la bolsa de valores, comprar acciones que, o sea, que dejen esa ganancia y tener un ingreso ahí que sea a largo plazo, por decirlo así. Y bueno, la otra opción que también quiero ir, o sea, quiero regresar a Venezuela, así como sin un regresor, quiero regresar, estar con mi familia y darle pues esa ayuda a mi familia porque de verdad que en Venezuela, o sea, hay mucha necesidad pues. Lo más bonito que voy a tener es quién me va a regalar ese tiempo con mi familia, o sea, mis padres, mis sobrinos, mi cuñada, entonces todo eso, o sea, para mí es un gran logro. O sea, estar cerca de mi familia después de tantos años, bueno, ya son 5 años, es una de las cosas que quiero lograr. Qué genial conversar contigo, Enrique, de verdad, qué historia tan chévere y mira, acá hay algo curioso, no es la primera vez que tengo estas conversaciones, a mí me gusta por muchas razones, por conocer la historia, dificultades, lecciones que tú sacas, que quizá yo saco, de diferentes ópticas, cada persona es un mundo, soy consciente de lo que has pasado, quizá ahora lo cuentas bien, genial, y sí, y por suerte me apoyaron, yo estuve motivado, y está genial, habla de la clase de persona que eres, pero si nos ponemos en el hecho real, hay cosas complejas, el que se te vaya a un familiar, el tema de que mientras estás trabajando tengas una lesión de cuántos meses, tú te preguntas, volveré a trabajar, no volveré a trabajar, qué va a ser ahora de mí, voy a tener que ser un peso para alguien, o no, pasan muchas cosas que quizá en este relato omites, de hecho, las personas que son entusiastas, que tienen una mentalidad positiva, me incluyo, les cuesta a veces narrar, explicar o recordar en el pasado momentos tristes, solo los de mayor impacto los platican, pero lo dicen como que oye, y lo superé, pero realmente yo soy consciente de que ha habido momentos que quizá te han hecho tocar la rodilla en el suelo. Y bueno, sí, lo que comentas es verdad, o sea, hubieron muchos momentos donde yo decía, me desesperaba, y no sabía qué hacer, pero llegaba siempre, lo bueno mío es que siempre buscaba a alguien, o sea, con quien conversar, no me encerraba, no es bueno encerrarse, y bueno, un momento donde lloré, porque, o sea, por el tema de mi hermano, por el tema de que no podía trabajar, pero yo siempre decía, no me voy a rendir, rendirse no es la opción, y entonces siempre pensé en que se podía, una de las cosas que no mencioné es que yo soy cristiano, y no lo dije al principio porque, no es porque no sea importante, es muy importante para mí, la iglesia me ayudó también mucho, o sea, ir a la iglesia, a mis líderes, es tener siempre ese consejo que alguien que se preocupa por ti, ora por ti, mis papás siempre me mandan, me dicen, estoy orando por ti, hijo, esfuérzate, mira que siempre Dios cuida de sus hijos, y esas palabras me motivaron muchísimo, a veces hay personas que quizás no tienen el apoyo, quizás de su familia, pero está un amigo, está una persona que te dice, yo les recomiendo a todas las personas que quizás escuchen este video, es que nunca se riendan, que siempre miren la meta, y que cuando uno llega a la meta, a veces, bueno ahorita yo estoy en una de las metas, porque son escalables las metas, y ya llegué, como decir, al primer escalón, se siente bien, el primer escalón, pero cuando yo miraba al primer escalón, lo veía demasiado, demasiado, pero hoy en día, en el primer escalón, digo, bueno, faltan muchos escalones más, pero ya sé que no tengo que ir, no tengo que irme hacia atrás, sino simplemente mirar, y decir, bueno, ya salí de esto, ahora voy a mejorar, y voy a seguir mejorando, de verdad que sí, gracias por todo, por todo su apoyo, siempre estaré agradecido por la escuela. Muy bien, gracias Enrique, y espero saber más de ti más adelante, cuídate, y que tengas un excelente mes, y cierres este 2023 como se debe hermano, muchas meses en la vida, para poder llegar a ese objetivo, sea en el trading, emprendimiento, o lo que te propongas, no solo basta con la actitud, sino en realidad la actitud, con la que enfrentas cada peldaño, y cada problema en la vida, así que ya no tienes excusas, tú también puedes ser un alumno Burs, y de toda la información, en la descripción de este video. Chau.